Hola a todos, yo soy Martina la Peligrosa, un saludo muy especial para toda la gente de www.olimpicastereo.com.co Les cuento que hice una entrevista aquí en olimpicastereo.com.co Así que si quieren saber más de mí, de mi música y de todo este rollo con el que vengo Por favor visiten la página y no se pierdan la entrevista